La Tuba Si la baila sin poros y andoronte o pascual Que se le rompen las rodillas de la gana de bailar Oye negara, oye mi Tuba Como suena a bailar Sonando la Tuba Sonando la Tuba Sonando la Tuba Sonando la Tuba Que mamaita de mi vida miraba ya conmigo Sonando la Tuba Sonando la Tuba Ay oye ese pianito sonando la Tuba Ay mira que sabroso sonando la Tuba Ay oye Ay oye Ay oye Te lo oyeron Y arrebato Y ese Gabrielito Sonando la Tuba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.